Este es un flash informativo de ITV Canal 28. La Asociación Protectora Porto Iguazú Amor Animal ya cuenta con un terreno para la construcción de un refugio de animales. Y la verdad que había sido un día muy grato para la protectora, para todos los integrantes de la protectora, porque hemos recibido la grata noticia ayer de que nos cedían el predio en donde quedará instalada la Asociación Protectora de Animales aquí en Porto Iguazú. Sí, están preparando los papeles para que ya vengan a nombre de la protectora, están en posadas y bueno, hemos recibido la noticia muy felices y contentos porque hay muchas expectativas. Tenemos ya proyectados muchos proyectos aquí en este lugar, el quirófano móvil que está por venir pronto a la ciudad para que podamos tener la estructura preparada para recibirlo acá a nuestro predio, porque pensamos armar los caniles para la recuperación de los animales en estado de calle. Bien, ¿Predio ubicado a dónde? ¿En qué lugar de Porto Iguazú? Está sobre la calle Alma Fuerte, más precisamente en el barrio Cataratas, barrio Cataratas, agradeciendo también al presidente del centro vecinal de este barrio, que colaboró desinteresadamente para la limpeza del mismo. Es bastante lindo, tiene aproximadamente una hectárea, está completamente cerrado, en lo cual vamos a necesitar obviamente el compromiso de la sociedad de Puerto Iguazú a las casas de materiales de construcción a los vecinos que nos puedan ayudar a concretar este sueño. Ya base hay, la base está, dijo un director técnico famoso. Lo importante es construir encima de esta base y principalmente en la base fundamental del compromiso y la responsabilidad como lo hemos tomado desde el inicio de la protectora. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.